¿Qué onda gente? Hoy les voy a enseñar a cómo evitar a los personajes de Two-Nine Satuskis Simulator, o sea el 6. El intruso no tendrá una posición, solo estará en el cuarto de reparto. Caminará hacia el pasillo de color rojo, cuando lo veas cierra la puerta. Demonuski, o mejor dicho, el reemplazo de alterno, es el que interrumpirá la señal, y te dañará las cámaras, cuando interrumpirá y dañe más las cámaras, se acercará al pasillo de color verde, cuando esté ahí cierra la puerta y espera unos 5 minutos hasta que se vaya. Zombie darkness. Ten cuidado con él, porque entrará en el conducto, activa los láseres cuando esté a punto de entrar. La versión zombie enemy. Últimamente, pasaré al pasillo de color rojo, cuando esté ahí, cierra la puerta. También, puede ser que las puertas sean desactivadas. Mi posición será el escenario, luego pasaré a un pasillo de color amarillo, que tiene unas lindas decoraciones, estrellas y arcoiris, y del otro lado unos dibujos pegados en la pared. En el primer dibujo aparezco yo, en el segundo el michi sin orejas, y en el tercero una sandía animada. Ex payaso. Entrará por el ducto, cuando esté a punto de entrar, activa rápidamente los láseres, porque si no te va a agarrar y te quitará las piernas. El michi sin orejas. Sé que irá por el ducto, pero en el área de juegos, no hay un ducto cerca. Tendrá que ir caminando, cuando esté a punto de llegar, activa los láseres. Argentina. Su posición será un almacén, cuando se despierte, irá por el ducto, cuando esté ahí, activa los láseres. Al igual que Perú, el te encarcelará los láseres, y arriba de una celda tiene un cronómetro, para saber cuándo se va a abrir la celda, cuando se active de una, activa los láseres rápido. Selene Delgado. México. Últimamente irá por el pasillo de color verde, cuando esté ahí, cierra la puerta. Banana Cat. Este este saldrá corriendo, cuando lo veas, activa los láseres. México. Irá al pasillo de color amarillo, donde obviamente estoy yo, obviamente irá por el ducto, activa los láseres. Smelewski. Ir al pasillo de color amarillo, con una sonrisa penetrante, pasará al pasillo de color verde, cuando lo veas, cierra la puerta. La sandía guardia poseído. Ir al pasillo de color amarillo, cuando se acerque el ducto, activa los láseres, y llegarás a las 6 de la mañana. Bueno gente, si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse, y darle a la campanita de notificaciones, y comenten rápido el número 42, porque si no el intruder de Roblox, te agarrará y te quitará las piernas. Bueno gente, chao.